Papu, ¿vamos a entrenar hoy o qué? ¿Vamos a entrenar? Hoy la espalda de Sam Zulek no, ¿no? ¡Bueno! ¿Vamos a entrenar o vas a Quilomito con esto? Hago unas vueltitas y después se viene un entreno Che, escúchame, ¿cómo es el programa de hoy? Boludo, el chabón dijo, este año me voy a poner las pilas, subí a Camerabito, me empecé a entrenar Y ya estamos en febrero, tomaste acción, cumpliste Me dijiste, quiero esto y voy a hacer lo posible, voy a trabajar ¿Sabes los cagones que tengo acá? Posta, cagones, que me escribe Mati, yo estoy motivado, yo sigo a arrancar Es llorar, boludo, ¿cómo lloran? Es tipo, dejá de joder, dejá de pensar y arrancá Arrancá por lo menos, vos hiciste eso, arrancaste y después viste, te fuiste acumulando ¿Qué es ese cagón que está ahí, que dijo, ya se lo puso este año y ya estamos en febrero Ni arrancó, arrancó y ya dejó La decisión está en ustedes, y si quieres, metiendo las panas así como tenía yo y fumando unos asquerosos La decisión está en ustedes Literal, vas a ser tan cagón en quedarte donde estás hoy, que no estás contento, querés cambiar y no hiciste nada, boludo No, pero yo te quería pensar de que dijiste este es me daño, encima te expusiste diciéndolo Que arrancás, boludo, que bronca los que no arrancan, que no toman acción Ayer hablaba con uno de mis chicos que entra conmigo uno a uno, decía, Mati, puedo comer unas burgas hoy, ya, es viernes, como que la vuelta de la semana Digo, che, ¿está bien si hago eso? Yo le digo, no me preguntes a mí, es corta ¿Vos creés todo el trabajo que hiciste la semana, aprovecharlo y seguir escalando o vas a agarrar el finde para jugar el juego de la boca? Literal, agarrar el finde para jugar el juego de la boca, sale, come cualquier cosa Cada viento, quise una semana y fue alto el laburo, al tacho, entonces Pará, sigan el lunes y están de vuelta al mismo lugar donde están el lunes anterior Chapa, caldeaste por entrenar fuerte pierna Caldeé por entrenar fuerte pierna El otro día hicimos piernas a cara de perro y terminé caldeando en el gimnasio dos veces Y después llegué a mi casa, me estaba bañando y caldeé de nuevo, entonces Eso pasa cuando viene a entrenar piernas conmigo, boludo Tenés que estar preparado de acá, eh De verdad Literal, es corta, vos el fin de semana, como dije hoy, mis historias en Instagram Fin cuando les hablo de importancia del entorno Hay gente que está en la misma que vos, empujando, tirando para estar ahí Tira acá Como el trípode Los pibes Todo entrenando fuerte Cada uno con su objetivo, individual, particular Pero todos están en la misma sintonía, dándole, dándole, dándole El fin de semana tenés una opción O lo aprovechás para seguir escalando, para seguir subiendo de nivel A vos te chipearon como que el fin de semana es tu momento de relajación Donde que vas a vivir la vida Se van a trabajar, no, las bolas Porque si el fin de semana, sé mierda Primero salís y te vas a invitar de escabiar El escabiar te deriva en comer cualquier cosa Al día siguiente estás todo bajón, no aprovechás el día Y además el bajón anímico después de escabiar Y literal, pierden todo, todo lo que avanzaron lo van a retroceder Lo van a perder Lo van a perder por eso, así que mi mensaje es el fin de semana Uy, uy, uy El fin de semana estás acá, sábado de mañana yendo a entrenar O estás durmiendo con una resaca de la puta madre Mirá eso, mirá eso Abrazando, ¿lo ven? ¿Estamos? Ya estamos acá en el gym Primero de primero Nos tomamos pesca Chicos, él es venezolano, vio a Venezuela No estaba conmigo de su realidad ¿Y qué hizo? Tomó acción, no agarró sus cosas y se fue Se animó Hay que animárselo ¿Qué dirías a los chicos que no se animan a tomar acción por lo que quieren? No, si se pueden ¿Qué lugar? Que no duden, ¿no? Bueno, pa... Cafecito negro, nada, es C4, cada vez, nada, es un polvito, ¿no? Boludo, ya estamos febrero ¿Sabés qué estoy notando? La gente arranca a abandonar Literal, los que se le opusieron algo a principio del año 1 de enero Ya es el momento donde todos se van a bajar Ese momento en el que sos un cagón y abandonás O tener los huecos para seguir adelante Ya están todos perdiendo la motivación Termino el veranito En una playa Están todos abandonando Gente cagona, boludo Si se propusieron algo Están fallando ustedes mismos primero Ni nada peor que eso ¿Cómo se van a mantenerte? Tipo, durante el otro año Me dicen Vengo, doy la cara, boludo Vengo, aparezco y no fallo ¿Sabés qué pasa? Se mueven por motivación muchos Ahí está el primer problema para mí La motivación es una mierda Agarrala y metitela ahí donde no pega el sol Literal ¿Cuántos días estabas motivados? Pocos Así que si estás ahora dudando Si vos estás viendo este video y estás dudando Y ya estás con ganas de dejar Te estás más motivado Mediado de febrero Es tu señal para que sigas, pajero Si hay un poquito más apretado Después vas a llegar a agosto Y vas a decir Quiero tener el mejor cuerpo del mundo Para llegar a diciembre Y estar en la costa No, es un círculo Es un círculo Lo puedes hacer vicioso o virtuoso Si entrenas de acá a fin de año Vas a estar mil veces mejor Que si entrenas de agosto hasta diciembre Es matemática Además de eso Te da una pregunta ¿Vas a ser tan cagón con vos mismo? ¿Vas a ser esa persona mediocre Que ven siendo O posta lo vas a lograr? Tener el cafecito Vamos, va Lo toma de negro y sin azúcar este chabón Voy a probar Hacer una muscle up Antes en época de crofitero Pero vamos a probar A ver si queda algo ¿Meto uno o no meto uno? Si, a ver Si no la meto o se sube igual Tengo fe Si, papá Si, papá Si, papá Y tenés para seis Un asco, ¿no? Estamos de acuerdo, que fue horrible esa No me conformo Voy a hacer una más Ahora si, ¿no? Ahora si, pa? Bueno, gente El sufrimiento continúa Todavía Seguimos con esta mierda de acá Que no se cura, boludo Ya una semana El otro día se llegaron en TikTok Ni en Reels No pudo hacer piernas Se nota, ¿no? Vamos a hacer pechito y espalda Arrancamos con la espalda Después con otro de pecho Primero de espalda Corsalera La vamos a maxear El progreso de este chico Locura Ya Semana pasada Estaba con mitad de eso ¿Cuántos rodillos tomaste? Cuatro, creo Cuatro Y vos, cabón Que ya querés dejar porque es ferrero Vale Y negociar el fallo La última serie Sí o sí Sí o sí Tenés que haber fallo la última serie Pero el fallo es bosta, eh A matarse Pero cuando yo digo fallo, fallo La que yo pueda mover esto Bueno, primero pechito Vamos a hacer inclinado con manguernas Tenemos un problema Malguernas más pesadas son de 30 No sean livianas Así que vamos a hacer esto, Manuel Excéntrica Bien lenta Bien controlada Una pausa abajo, estirando el pectoral Y subimos Así las repeticiones que metamos sean más difíciles Si metemos menos Bien, 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 bien Hasta arriba Tienen que quemarse Si no sos un cagón, boludo Hay niveles Dale Que no se abran Que no se abran Hasta arriba Bien Alendo Ahí Ahí va Dale Una bájame Una bájame Una bájame Dale Vos Vos Buena 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 Vale Algo que me saca mal Un pibes que viene al gimnasio Hace su serie Tiki 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 Teléfono La serie Su última repetición La hace así La intensidad Dos Si piensas que hay una de acá Imagínate hoy Hacer una serie de mierda Con intensidad baquísima No sé de nada Si te miras así chivado Que no podes meter la última repetición Llegando al fallo No vas a crecer La intensidad tiene que ser Si o si algo que No podes negociar la intensidad Vení acá y matate O sea, que sea una batalla mental Literal Que no puedas más Y vas un poco más Llegar al fallo Andá Con toda la intensidad Porque si no, no vas a cambiar O decime que estás cambiando así Con la intensidad que te estás metiendo No Dejate de joder Y cuando te vas acá y vas a entrenar Entrená en serio O sea, vení a dejarlo todo A fallar Dale Controlada, se ve bien Dale 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 Arriba Dale 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 Eso Peleada con toda Dale Parcial Dale Eso estoy diciendo pajero Venga, entren fuerte Tremendo Bueno, ya vamos cerrando el entrenamiento Último de pecho Dale Vamos a hacer este inclinado de Smith Está intermedio entre plano e inclinado No está a 45 grados Pero tampoco está plano Vamos a hacer más repeticiones ahora Más repeticiones 12, 15 Vamos a liquidar el pectoral ¿Y metemos un drop set? La última drop set La última drop set Dale Dale Seguí Arriba 13 hay, ¿no? 13 Dale Hasta arriba Cabeza Cabeza Dale 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 ¡Flico! Dale dale flaco, dale 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 apretá esto apretá esto no falles, no falles, no puedes prohibido fallar, terminala terminala el pibe el pibe este me está manejando mucho hoy estamos me gusta, así que vamos a hacer dos drops pensá en la cantidad de cagones que te están viendo enojate dale arriba enojate dale tenes parado mas dale peleala bien dale cortitas dale 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 oh quemamos eso un catch 4 5 5 dale 6 dale dale el shimbro que te saque la espesa madrosa es un shimbro de verdad dale dale te dejo solo acá, no vas a morir mas despacio, mas despacio de acá dale, hasta el fondo, dale dos tiempos esto es parciales dale 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 mas uno algo parecido a los tibios de ahi yo tambien soy un tibio pero le estoy metiendo boludo no puedo levantar 20 kilos pero estoy viniendo vea al gimnasio última serie de pechito bueno, vamos todas las que puedas dale, apretá te quedas una y la haces dale, es esta dale, dale, dale esta arriba no, como es no, que bronca ahora si, quemate 5 ay se murio fuerza, fuerza, fuerza que no la podes levantar dale, es la ultima dale tratado de hacer dos tiempos eso, eso listo que debil te sentis cuando te subes la barra, ya te fallo si, cuando la barra esta abajo que te quedas ahi te quedas la barra aca y estas tirado una clase de humildad dale explotala la barra, explotala me encanta enojate, enojate, enojate dale, es un gordo enojate dale, dale dale no me basta vas? vamos a ser rapido tengo tres series aca, de humildad posterior para dar un estímulo mas al hombro hacemos pecho y espalda clave en este ejercicio, lo estoy planteando mucho les voy a dar un poquito de clase este ejercicio, es muy importante cuando estamos con cables, que tengan un segundo de contracción atrás aguantando los cables ahí van a contraer todo el humildad posterior porque la gravedad, osea tensión del cable me llega para cerrar si yo aguanto contra la fuerza, lo voy a reactivar y la vuelta controlada, la excéntrica, lenta es un muerto estoy para una comida de militia es nuestro equipo a fit todo hombre posterior todo lo de foco de aca dale, hasta que pueda mover mas eso bueno, digo que la energía de hoy es totalmente distinta a la otra día como dije al principio, el martes que venimos después del feriado no queriamos saber nada menos mal que no hubo camaras, no trajimos camaras pero... esos días están, los días malos se vienen igual hay días buenos y días malos pero siempre hay que dar la cara de venir y aparte un día malo te lleva a estar re contra la manija para el día bueno osea yo hoy tengo bronca del otro día hoy que es un día bueno lo valoras mucho mas osea Manuel te digo en serio, toda intensidad para que vos, que todavía sigues siendo tibio, que vayas este video con toda la manija igual después vamos a comer, pero este entrenamiento terminamos con todo lo que vos queres, tu objetivo el resultado que vos queres tener, está en tus manos dependen de vos, cuan intenso vas a tus series es cuan cerca vas a estar de ese objetivo nada llega por suerte pensalo que salieron ayer y están despertando a Rosyna Gola si si dale no podes mover las manos, hasta ese punto dale 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 bien seguimos seguimos dropset agarralas vamos dale que es lo ultimo boludo va a ser triple dropset muy serio muy serio boludo dale flaco buenas pilas despertate flaco vamos a morfar vamos a volver un ratito lo que es lindo es arrancar el fin de semana así arranque el fin de semana ganando la idea de este video, si vieron el mensaje atrás así todo lo que estuvimos alquiciendo es hay que tomar acción muchos de ustedes, si me graban por instagram todos tienen un objetivo claro, saben que quieren pero ninguno está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para lograrlo de verdad lo quieren o no lo quieren como va a llevar tiempo, de acá a 8 meses vamos a volver a poner este clip en algún momento y vamos a decir vamos a ver fotos también pero la verdad, esa es la cabeza con la que hay que encarar todo si no, no hay forma vos entreno, timonadita bueno gente, vamos hablando del vlog espero les haya gustado que les toquemos un poco ahí la... nada, si te gustó, hay quien los, suscríbanse, comenten y vamos a por más contenido este